Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la presente emisión de TeleSum Noticias. Un placer acompañarlos en este domingo. Vamos a comenzar con la información, comentándoles que el ex presidente, vicepresidente de Venezuela, llega además ex ministro de Agricultura de Tierras, Elías Jawa, se habría reunido ayer sábado con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Jawa ahora, candidato a la gobernación de Miranda, confirma que Fidel está en muy buen estado de salud. Muy bien, tuvimos una visita de trabajo que como ministro de Agricultura se alienta, algunos convenios de cooperación teníamos y el comandante Fidel tuvo la gentileza de recibirnos el día de ayer. Estuvimos cinco horas conversando sobre agricultura, historia, política internacional y bueno, está muy bien Fidel. ¿Y qué hablaron? De lo que le decía, agricultura, turismo, política, historia de la Sierra Maestra y luego bueno, tuvo la gentileza de acompañarnos hasta el hotel y bueno, quiero... ¿Una foto? Oh, mira, foto, perfecto. Fidel, con el director del hotel... Por favor, aquí también, aquí también, un poco. Si la puede subir un poquito sobre su cabeza, ahí está mejor. ¿El hotel nacional? No, pero oye, oye, oye. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.